Me trajeron a Mr. Popo, perdón, a Mr. Grimm, un matón de 150 kilos, grandote, que dijo que iba a hacer lo que quería acá en Perú. Y la lucha no duró ni 8 minutos su lucha, porque la casa se respeta, porque la mejor empresa de lucha libre de Perú se respeta. Estambulga, ganaste tu oportunidad titular, pero si Mr. Grimm no me aguantó 8 minutos, ¿tú qué vas a aguantar? ¿2? ¿Te voy a noquear en 2 minutos? Yo no quiero otra lucha mediocre, Estambulga. Tú buscas tu sueño, ser campeón. Ser campeón no es mi sueño. Mi sueño es ser el mejor luchador peruano. El campeonato son los resultados. Así que, este 15 de octubre no vas a tener tu oportunidad titular, Estambulga. Te voy a dar el tiempo para que entrenes, para que te prepares. Y aún así, sé que no vas a ganar, pero quiero que me des la mejor lucha de tu patética vida.